He venido yo aquí a cantarte mi amor He venido yo aquí a pedirte perdón Para ti, para ti mi amor He venido yo aquí a cantarte mi amor He venido yo aquí a pedirte perdón Lo que siento por ti Es amor de verdad Yo quisiera encontrar Un consuelo a mi amor Y ya no puedo más Vivir sin ti Mi amor Vente conmigo ya A calmar mi dolor Y si debes Perdonar Perdóname Mi amor Yo te vengo a llevar Te llevaré Te canto a ti, hermosa, dulce mujer Te quiero, te quiero y te voy a llevar He venido yo aquí a cantarte mi amor He venido yo aquí a pedirte perdón Lo que siento por ti Lo que siento por ti Es amor de verdad Yo quisiera encontrar Un consuelo a mi amor Y ya no puedo más Y ya no puedo más Vivir sin ti Mi amor Vente conmigo ya Vente conmigo ya A calmar mi dolor Y si debes Perdonar Perdóname Mi amor Yo te vengo a llevar Te llevaré Te llevaré A calmar mi dolor A calmar mi dolor